Es mi carrera también, y yo realmente deseo que Trixie estuviera aquí. Déjame llamarte. Te llamo de regreso. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien, porque Trix Williams ya no es un problema para mí. Ya no hay nada en mi camino para el campeonato de NXT. ¡Nada entre mi destino y yo! ¡Qué feo! ¡Espera! Tú sabes que habrá un nuevo campeonato de NXT coronado esta noche. Lo veremos. Estás mirándolo aquí, pana. Ese título que tanto quieres, que tú dices que estás destinado para ser tuyo, va a estar en mi hombro. Yo no fui destinado para nada de esto. No estaba destinado para estar en el evento estelar. No estaba destinado para estar en este coliseo. Pero yo me hice en mi propio destino. Y esta noche, yo venzo a Carmelo Hayes. Y basado en tu reacción, puedo decirte que quizás vaya a ir mano a mano con el dragón loco también. Sí, estoy deseando eso, como campeón de NXT.